¡Alegría, bonito corazón! ¡A para por! ¡A para por! ¡Sí, señor! Pasito por aquí, pasito por allá Lloro por tu amor Lloro por tu querer Sufro por tu traición Veto porque me duele Lloro por tu amor Lloro por tu querer Sufro por tu traición Veto porque me duele ¿Qué puedo hacer, corazón? Si con traición me pagaste ¿Qué puedo hacer, mi vida? Si con traición me pagaste Oye, mujer Tres tu comprensión ¡Sepata! ¡Eso! Lloro por esta suerte Que me dio esta vida Lloro por ti, maldita Lloro por ti, maldita Lloro por esta suerte Que me dio esta vida Lloro por ti, maldita Lloro por ti, maldita Lloro por ti, te quiero ¿Qué puedo hacer, corazón? ¿Qué puedo hacer, corazón? Si con traición me pagaste ¿Qué puedo hacer, mi vida? Si con traición me pagaste ¿Qué puedo hacer, corazón? ¿En qué momento te conocí, maldita ¿En qué momento te conocí, maldita, suerte? Ojalá te acuerdes a lo mío Me pregunto a lo que me hiciste Maldita ¿Qué puedo hacer, corazón? Si con traición me pagaste ¿Qué puedo hacer, corazón? ¿Qué puedo hacer, corazón? Si con traición me pagaste Para mí el sol A un lleno El lleno El lleno Amor Amor, amor, suelo para ti Amor, amor, suelo para ti Como amor, amor, suelo para ti ¡Sí, señor!